Una joyería de barrio, compro oro, dice el cartel detrás del cartel de compro oro. ¿Quién estaba? El hombre araña. Ahí llega la policía. Estaba trepado la marquesina y había otras tres personas en actitud sospechosas. Sospechosa, alertados del hecho, los efectivos se acercan al lugar y el hombre araña quedó entre rejas.